¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí va! ¡Qué malcorta! ¡Aquí va! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! Vale que me dejé durmiendo mi padre ¿Qué coño vamos a salir? Y a tu padre no me va a gustar los radios ¡Vale, vale, vale! Este sí que es freno, tío ¡Eh, ya sabido! ¿Listos? ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm! ¡Vale, chingo! ¡Vale! ¡Vaya! Pues en el rally le quemó ¿Ves? ¿Quién mua todo? Es que es raro ¡No, tío, más rápido! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío, más rápido! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Tío, chingo, tío! ¡Tío, chingo, tío! ¡No, tío, chingo! ¡Mi hecha! ¡No, tío, le lleváis! DDR1 ¡Jajaja! Ni se ensparran una vez nerviosa Esto aquí no ve, oye, que va a venir mi mujer y a ver que la digo Dale, dale, dale ¡Gracias!